muy buenas a todos soy russit y hoy os traigo la temporada nueva la temporada de invierno la penúltima temporada que vamos a hacer en esta serie la penúltima y esta vez es la temporada de forza orison 3 que como veis tenemos el desafío con el lamborghini centenario que era el de la portada podemos conseguir el eagle speedsters este y el y el for este for mustang de hot wheels parece que ya le tenemos difícil de encontrar y tal y bueno como siempre como siempre esta mujer nos dice cositas ahora tener unos días de gameplays no estoy en directo no estoy en directo voy a tener unos días de gameplays de forza así que como siempre vamos a hacer lo que es la parte de los de los de las competiciones torneos y eso es una parte que nos han robado desde forza orison 3 así lo tengo que decir porque es el mismo fallo siempre y creo ya estoy convencido de que no lo van a no lo van a modificar y bueno aquí tenemos otro objetivo juega forza durante la temporada se se cae el décimo aniversario me tendrán que dar todos y bueno vamos no 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 vamos vamos a hacer esta la lista de reproducción el campeonato de hot wheels que hay aquí que tenemos aquí mismo así que vamos a ello vamos a hacerlo serán tres gameplays cuatro gameplays a saber y la semana que viene será la última la última de forza orison 5 en el canal hasta que salga una expansión o alguna alguna especie de campeonato guapo o cosa o cosa que esté chula y así lo siento para los que sigáis esta serie los que sólo me veis por forza orison habrá otro juego de coches si ni for speed and bound en un mes mes y pico 100 en un mes mes por ahí tendremos el fuerza el differ speed y ya está y esto es así esto hay que darle ya un punto y final a la serie lo seguiré cuando yo fuera de cámaras no creo no creo no creo ni que en twitch haga directo no es que esté cansado el juego porque el juego porque el juego me sigue divirtiendo muchísimo creo que es el segundo mejor forza orison que hay para mí el primero sigue siendo si siendo forza orison 3 por todo por lo menos para jugar uno solo este forza está muy bien es el mejor después de ese lo mejor porque el uno no 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 pillo la la esta primera frenada esto esto va madre mía esto no frena bueno pues eso yo creo que el forza orison 3 fue un antes y un después en esta saga el forza orison 4 trajo lo peor que tiene força que son los campeonatos de temporada para mí que sí que es una cosa de alargar más el juego que ya lo explicado 10 millones de millones alargar más el juego te le darte todos los campeonatos pero puedes hacer las dos cosas te doy todos los campeonatos Y ya Después Te voy dando Semana a semana Esos cambios de temporada Esas cositas Puedo hacerlo todo Puedo hacerlo todo Y ya está Pero no Han decidido que no hay campeonato No hay campeonato Que podían haber Fíjate lo que podrían haber hecho Podrían haber Si tú quieres agarrar el juego Artificialmente Te hago campeonato de temporada Todos los campeonatos Todos los campeonatos Una carrera por campeonato Juego inmenso Increíble Y luego Cuando tengas Todos los campeonatos, te hago un campeonato Donde esté dentro todas las carreras De yo que sé Doscientas carreras Lo que sea Y cuando te pases eso Cuando te pases eso Te hago Un campeonato No, no Bueno, no un campeonato Te desbloqueo una goliad Que sea Realmente Una vuelta No pasar por todas las carreteras Del juego Sino sí que sea Una carrera de una hora Por ahí Jugando Una hora Y pa Y ya está Una hora Saco Una hora Una hora Una hora Una cosa así Todo guapa Y eso es lo que haría yo Lo que haría yo En el siguiente forza Y O sea Para dejarlo Para decirte Te has sacado el 100% De todo O sea De todo Tienes que hacer esto Esto Y luego Los campeonatos de temporada Pues ya Ya se verán Ya Que lo haga quien le salga De las pelotas Que tú regales coches Y esas cosas Como estás haciendo Como está ahora Pero dame la opción De jugar De completar el juego De tener un campeonato Por carrera Como tenía el Forza Horizon 3 Eso es lo que quiero Eso es lo que busco Y eso es lo que yo Le pido A Playground Games Que hasta que haya Un Forza Horizon 6 Van a pasar Un par de años Un par de añitos Tres añitos Yo le pondría Que hasta 2025 2025 No sabemos Nada de ese juego 2025 Algunos dirán Bueno 2024 Yo creo que En 2025 Forza Horizon 6 Ambientado En En Japón Tiene que ser O sea Yo creo que Forza Horizon 6 Puede ser el mejor No lo sé Depende Depende Creía que este iba a ser El mejor de todos Y no No tengo la sensación De Que me dejó Forza Horizon 3 Además En Forza Horizon 3 Eras el promotor El creador El jefe Tenías una historia Entonces Forza Del 1 El 2 Y el 3 Tenías una historia En el 1 Ser el mejor En el 2 Igual Ser el mejor En el 3 Eres el promotor En el 4 Eres la super estrella Está buscando super estrellas No, no, no Quiero Quiero que haya un tío Que sea el mejor Que vuelva Que no Sabes En este no En este es Pues nada Super estrella Hacer carreras Por hacer carreras No hay un objetivo Pasarte todo No hay un objetivo Como Guau Eres el mejor Ya de Horizon 3 ¿Sabes? No sé Como que se ha quedado Un poco de escape Eso en lo que era bueno Era el primer El primer juego Es el que mejor Historia tiene Me pone un objetivo Tienes que ganar Este pavo Este pavo Es buenísimo Te tienes que enfrentar A él Y tienes Para llegar a él Tienes que Derrotar A los otros Que están Más abajo Conseguir Las pulseras Y tal Eso es lo que Y decían Y te Y te Y te Y le hacían Entrevistas Al 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 que Joder Al que era El boss Final Digamos Al que era El jefe El líder De todo El que Había ganado Más Festivales Oris Le hacían Entrevistas En la radio Y decían Ese Que es nuevo Que está ganando Cajeras Pues no es tan bueno No sé qué Sabes Cosas así Que no Seas un ente Un super estrella Como te dicen aquí Super estrella Eso le quita un poco La esencia Voy a escribirles Un día Para darles Mi opinión En inglés Sobre Lo camino Que estaría Sobre un feedback Sobre un feedback me encantaría me encantaría emisión en casa les he mandado alguna cosa a veces tampoco, pero hacerlo como oficialmente voy a porque ellos también escuchan a su gente entonces me molaría muchísimo me molaría mucho bueno, bueno que no voy a ganar vamos es que esto no veas como deliza y bueno pues eso, el canto del cisne de forza version 5 de la serie tal como la conocéis que ha tenido tres series ha tenido este juego la principal luego la de la de la expansión de Hot Wheels y después esta que estamos haciendo que es la de los eventos de temporada porque ya no sabía como como hacer así que tres va a haber remaster no no va a haber remaster a no ser que salga una consola nueva y que diga que se ve ya que esto se vea totalmente diferente no va a volver al canal forza solo con la expansión última y alguna novedad que saquen de otra cosa pero ya está forza horizon va a llegar otra vez el declive el cuarto o quinto declive de mi canal va a ir hacia abajo otra vez pero ya sabéis que eso no me asusta yo voy a seguir aquí hasta que me canse o hasta que ya el canal no haya ni un suscriptor que se vaya más gente de la que entra por ejemplo que que no vea ni una persona ningún vídeo de mi canal ninguno o sea si alguien es un hater que está aquí y quiere conseguir que desaparezca este canal bueno desaparezca no se quede como un archivo de lo que hacía antiguamente pues eso es lo que lo que tiene que esperar que no no haya suscripción suscripciones nuevas no haya gente que quiera ver los vídeos y ya está es así es así me dará mucha pena el día que llegue ese día llegará y llegará y si no llega seguramente llegará el día en el que diga yo oye que ya está ya creo que he enseñado al mundo lo que quería enseñar no he llegado no he llegado a dedicarme a esto no es el objetivo no era mi objetivo dedicarme eso sería un sueño que eso sería un sueño eso sería un sueño sería un sueño pero aquí no por ejemplo un sueño que tenía yo es ir a Japón que se necesita para ir a Japón lo conseguí y fui a Japón soy a completo para dedicarte a esto que se necesita trabajo dinero esfuerzo y suerte y y otra cosa que carisma o otra cosa que no se puede comprar no se puede no se puede obtener ninguna forma a no ser de de cómo has sido tú antiguamente o de cómo o sea no se aprende no se aprende es una cosa que naces con ello y y lo vas alimentando poco a poco y son cosas que no se pueden conseguir o sea no puedes decir pues si hago esto lo consigo no 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 lo puedo conseguir y si lo haces es de una forma artificial no actuando pero alguien tiene carisma no tienes que tener carisma propio y suerte hay gente que no que es súper sosa y delante de de las cámaras y le sigue un montón de gente vale pues eso yo le he puesto a esto esfuerzo dinero y gana carisma lo tenéis que dedicar lo tenéis que mirar vosotros y suerte pues a lo mejor llega o a lo mejor no llega pero si sería un sueño sería un sueño de la polla en vinagre pero de momento sigo aquí así que vamos a seguir dándole duro vamos a viajar a México vamos a seguir haciendo otras carreritas y que fluya que fluya ay madre hostia me estoy quedando agarrotado mira mira agarrotado estoy agarrotaísimo bueno vamos a hacer otro campeonato si que nos da tiempo hola de nuevo golpecito hola maja como está guapísima bellezón otra vez que pesados que pesados que pesados si en serio tengo que hacer siempre esta mierda en serio bueno venga México se ve bastante seco esta temporada sabes donde está más seco en el interior australiano te gustó como cambia el tema tal vez te gusten las cosas en la lista de reproducción del festival incluyendo el regreso de Midnight Battle como Midnight Battle que 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 cubierta blanco centenario coleccionar bueno si coleccionar las de estas Midnight Battle que cojones bueno vamos allá vamos allá vamos allá pin pan pun ahí estamos vamos para allá a ver que nos encontramos hostias 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 a ver mmm 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 nada los tengo todos que coche pillamos es que es muy bueno el manejo es mejor el el este le iba tendría que haberlo comprado y ponerle un vinilo hace que no le ponga un vinilo a un puto coche muchísimo voy con los coches de serie muchísimo hace que no compre un coche y le pongo un vinilo mucho y no os digo nada no os digo nada ya ya no os digo nada porque ya está mi mente trabajando vamos para hombre que de gente guapa hay por aquí la serita la vi ya está ya la ya la coño ya está ya la primera pues no la ha tocado pues no se tan sucia que se yo que se lo no y no ya la no la 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 ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¡Madre mía! ¿Cómo voy con el Nissan? ¡Muy bien! ¡Ad arco! Venga, que ganamos Ostras, no me acuerdo No van a meter nada de Halloween Porque claro, hoy es Halloween Hoy cuando estáis viendo esto, es Halloween Y no metió nada Qué raro Tendría que haberlo metido en esta temporada Qué cosa más extraña Bueno, vamos a ponerle un vinilaco ahora A este cocinador Toma ya Darme dinero Por esa expansión, Lego Vamos, creo que se les ha acabado las ideas ya Totalmente A esta gente Y creo que ya Lego Pero a saco Estoy sospechando Que va a ser Lego Pero vamos No me jugaría nada No me extrañaría Bueno Bueno No Este coche es muy waifu Jugable Hostia No me agar B Mira No me agar 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 Joder Que video le pongo Hay algunos que están muy guapos Pero Algunos que están guapísimos Pero Joder Si sigo pa'lante Este me gusta No es el mejor Pero es que no quiero buscar más Ya está, no quiero buscar más No quería buscar más Ya está Ya está Oye, ¿se oyen las cositas? No mames, güey No sé si se oyen las cosas Porque como tengo lo de las alarmas aquí Puedo poner musiquita así Creo que no Porque lo tengo puesto para que no entre El sonido del PC En las grabaciones Pues nada, vámonos con nuestro coche Tricolor Pricolor Mil color Mil colorcitos Oye, pues No está mal A ver A ver Es lo que es Ya está No mames, güey No mames, güey El lago blanco El lago blanco El lago blanco El día de mañana tendréis Gameplay Pues en la online Seguramente va a haber campeonato online Siempre lo hago Jo, me acuerdo con lo que Dufo Forza Horizon 3 La serie Que regalé incluso juegos Y por cierto Os aviso A los que habéis llegado aquí hasta el Hasta el este En Twitch Suelo regalar Juegos Hago de vez en cuando Concursos Y regalo juegos O sea No os lo perdáis No os perdáis los Directos de Twitch A los que habéis llegado aquí Os habéis visto A media hora de vídeo Os merecéis Que entréis a Twitch Y veáis El directo Y estéis Conmigo ahí hablando Y aparte Pues eso Se puede llevar algún jueguecito Puta mano No pido Ni que estéis suscritos Nada Solo que estéis Directos Que tenéis unos días Claro Tenéis unos días ahí Y tal No vale pasarse un día Y decir El día del Sorteo Yo quiero Yo quiero que se lo lleve A alguien Que ha estado Apoyando el canal No quiero que se lo lleve El primero que entre Como en los concursos Esos De De Twitter Quiero que Se lo lleve A alguien Que lo deje Y ha habido gente Que ya se ha llevado Hasta Tres juegos Y se le queda con los concursos Y no Y no una persona Solo Varias Se han llevado ese número Porque Aprovechar Que No solemos ser muchos En los streams Mucho Puede haber Si es un día bueno 16 personas 15 personas Por ahí Normalmente Somos De 5 10 De 5 y 10 Entonces es muy fácil Que un día Que Tengo Códigos Para regalar Os toque Facilísimo Facilísimo Lo deje un sol Facilísimo Facilísimo Lo deje un sol Mira 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 Como Terminamos Mira 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 Como Ganamos Mira 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 Como Me De La Vuelta Y Lence En el Culo A todo El Mundo Y Eso Bueno Venga Vamos a por la última carrera De este campeonato Hemos hecho Dos campeonatos Y Estoy a tope Bueno Joder He gastado 400 créditos Para moverme 10 segundos Vamos Ahí Última Carrerita La Rubio Ya que está mía Vamos a adelantar Suciamente Si se deja Ya estás Ya estás Ya está Que bien Que bien De nuevo No Pero ya se queda Pues me pica Uy, pica. Uy, pica. La tengo pegada, eh. La mía, eh. Me ha adelantado. Me ha adelantado. Vaya pique aquí con la señorita mía, eh. Vamos a ver. Lo he adelantado. Me voy a adelantar. Mira, mira, cómo está. Limpiamente. Hay que ir acostumbrándose a las carreras limpias. Porque el siguiente forza que juegue. Es un forzamor. Y ahí no hay que hacer el uso. Me voy a hacer lo que hay que hacer. Me voy a hacer el tonto que luego me ha adelantado. Perfecto. Perfecto. Victoria. Para terminar el gameplay. Victoria. Perfectísimo. Me gusta. Me gusta. Me ha gustado. ¡Pum! ¡Haz eso! Cochecito nuevo. Bien. 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 Bueno, chicos. Pues nos vemos mañana. En el mismo canal. ¡Hala! Qué bien, ¿no? Pruevecitas nuevas. Pues nos vemos. Niño, estás en la segunda batalla de medianoche. Y es un alivio que ya no sean secretas. Porque se lo estoy contando a todo México. Pues ahí lo tenemos. Para el siguiente gameplay. Así que muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo. Adiós.